Agente, agente, por favor, necesito protección, me persigue. ¿Y cómo no te van a perseguir con esa pinta de delincuente que tenés? ¿Vos estuviste robando tintura por ahí? Pero, ¿usted sabe quién soy? Mira, yo me he volteado mucha gente en mi vida, pero de vos no me acuerdo. Por favor, mírame bien. La verdad que estás lindo, pendejo. Dame un beso, eh. ¿Qué pasa? ¡Hay coda en mi comisaría! ¡Y a mí nadie me avisa! Pero no, comisario, estoy llevando adelante un procedimiento porque a este muchacho lo persiguen. Yo soy Rodrigo, hago música de cuarteto. Yo soy comisario, yo hago procedimientos sin orden del juez. Es el rey de los procedimientos ilegales. Digo que el comisario siempre va de la mano con la ley, así como un perrito. Exactamente. Perdón, ¿me pueden brindar protección? Bueno, eso te va a salir unos pesos, querido. ¿Cuánto? Depende quién te persiga. No, no, son mis admiradoras, me quieren abrazar, me quieren arañar, me quieren acosar. Ese es el problema que tengo. ¿Cómo que yo? ¿Cómo que yo? Si se queja de eso, me parece que es medio estrólogo, comisario. ¿Qué te podemos cobrar por eso? Lo que pasa es que no tengo efectivo encima. Mire que los otros chivos han puesto, eh. Les puedo cantar algo. ¿Cantar algo? Cantar algo. Esto no se hizo nunca. A ver, bueno, cantate algo. No me voy a dar de hambre, así como es que... A ver, sin ponerte colorado, cantá algo, dale. Ahí está. El pasador a las seis, como acordaron ayer, se desespera porque el miedo ronda otra vez. El pasador a las seis, como acordaron ayer, se desespera porque el miedo ronda otra vez. Y de nuevo en ese cuarto se desnuda fiel a fiel, se descarra y se entrega de las alas y al placer. Amante oye al destino, unió sus dos caminos y después será perdido cada uno a su hogar. Fue lo mejor del amor, lo que he vivido contigo. Dejo mi esposa, tú dejas tu marido, para matarnos en un cuarto de hotel. Nunca me dejó mi amor, lo que hice suave al oído, no me dejaste si te llevo conmigo. ¡Hasta! ¡Hasta! ¿Cómo es un mate? Un poquito de agua caliente lo va a venir. ¡Métalo preso por ruidos molestos! Ya, por favor, ¿sabe los discos de platino que tengo ganado yo? Ruidos molestos, desacato a la autoridad y fanfarronería. ¡Bufetti, vení para acá! ¡Bufetti, llévatelo y que no se escape! ¡Que no se escape! ¡A mí! ¡A mí!